Damas y caballeros, mi esposa Rosy y yo les damos una cordial bienvenida. Pero primero, antes que nada, ¿alguien perdió un rollo de billetes de 20 dólares con una liga? Porque encontramos la liga. Qué mal chiste. Gracias por venir. Este día verán nacer una nueva fuente de energía basada en fusión. Energía renovable y segura. Electricidad barata para el mundo. Les presentaré a mis asistentes. Estos cuatro actuantes se desarrollaron y programaron con el propósito de crear una exitosa fusión. Son resistentes al calor y al magnetismo. Noticias de las Ferrancenas. Siento el trabajo. Centro de ему. Mi cerebro controla estos brazos inteligentes a través de un enlace en el lugar. Nanocables directos a mi cerebelo me permiten usar estos brazos y controlar una reacción de fusión donde la mano humana no tendría acceso. Doctor, si la inteligencia artificial de los brazos es tan avanzada como dice, ¿no lo hace vulnerable ante ellos? Está en lo correcto. Por eso desarrollé este chip inhibidor que protegerá mi función cerebral para poder controlar yo a los brazos y no los brazos a mí. Y ahora a lo principal. La luz azul, Rosy. El preciado tritio es el combustible que hace posible este proyecto. Hay solo 11 kilos en todo el planeta. Agradezco a Harry Osborn y a Industrias Oscorp haberlo proporcionado. Ha sido un placer, Otto. Damas y caballeros, abrochen su cinturón. Doctor, reacción de fusión exitosa. Este adelanto supera los sueños de tu padre, muchacho. Gracias. Produjimos un excedente de mil megawatts. Mucha energía solar en la palma de mi mano. Cálmense. Es un ajuste. ¡Se va a estabilizar! Peter. Damas y caballeros, por favor, salgan de inmediato. Sobrecarga el sistema inestable. ¡Tenemos una gran fuga! ¡Oto, Otto! ¡Cuidado! ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! ¡Yo estoy a cargo! ¡Es mi dinero! ¡Yo tengo el poder! ¡Todo sigue igual! ¿Qué haces? ¡Desconectándolo! ¡No! ¡No! ¡Polar! ¡No! ¡Cantando!